La Agencia Nacional del Espectro, en conjunto con la Oficina Internacional del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, está interesada en la convocatoria de la mayor cantidad de estamentos de la comunidad colombiana relacionadas con la investigación, con la gestión, con la planeación, con la comprobación técnica del espectro radioeléctrico en el país, a propósito de la realización que tendrá lugar en enero de 2012 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. El presente video tiene por objeto hacer una introducción a la terminología, al contexto, los procedimientos y la naturaleza de la entidad que le da lugar a este evento, a esta Conferencia Mundial de Radio, o CMR, como mejor se le conoce, que es la UIT, o Unión Internacional de Telecomunicaciones. La UIT es conocida también por sus siglas en inglés ITU, y esa sigla en inglés explica la URL de la entidad, que es itu.int. Como pueden ver en la terminación INT, la UIT es una entidad internacional, multilateral, de derecho público, que hace parte de la Organización de Naciones Unidas, aunque es más antigua que la ONU. adentra sus orígenes en el siglo XIX, y ha demostrado prestar unos servicios muy importantes para la prestación de servicios de radiocomunicaciones, comunicaciones inalámbricas, y sobre todo para asegurar la no existencia de interferencias entre los diferentes países en fronteras y entre diferentes servicios de radiocomunicaciones. Además, ofrece una serie de instrumentos jurídicos que establecen un marco conceptual y procedimiento mental que vamos a examinar en mayor detalle a continuación. La UIT, como un todo, está compuesta por un conjunto de miembros de diferente naturaleza, tanto públicos como privados, a través de cuatro categorías que vamos a examinar a continuación. La primera categoría es la de Estado miembro, es la categoría de los plenipotenciarios, como mejor se les conoce, que son los miembros que pueden votar y opinar, los que tienen voz y voto. Esto quiere decir que pueden tomar las decisiones de alto nivel que agregan a esos países sobre radiocomunicaciones, y además pueden participar con contribuciones a las reuniones periódicas de cada uno de los grupos de estudio y comisiones de trabajo de los sectores de UIT. Los miembros del sector, por su parte, son entidades que tienen plena voz, pero no tienen derecho a voto. Cuando digo plena voz, quiero decir que pueden asumir cualquiera de los roles y responsabilidades dentro de los grupos de trabajo y comisiones de estudio de los sectores de UIT disponibles, tales como ser presidentes de esos grupos de trabajo o comisiones de estudio. En tercer lugar, están los miembros asociados, que tienen ya derecho a menos responsabilidades, no pueden acceder a esos cargos directivos dentro de la mecánica de trabajo de los sectores de UIT y además tienen que limitar su campo de acción ya no a un sector, como en el caso de los miembros del sector, sino a una comisión de estudio o grupo de trabajo dentro de un sector de UIT. Cuando digo sector me refiero a UITR, UITT y UITD, y con ello nos referimos a el sector de radiocomunicaciones, UITR, dentro del cual se inscribe la Organización de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, o la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, mejor, está especializado en espectro, en temas de propagación, de ondas electromagnéticas y sobre todo del espectro radioeléctrico cuyo uso tenemos para comunicaciones. El sector UITT o de estandarización es el sector especializado en normalización de equipos y en temas taliparios. Y en último lugar, el UITD o sector de desarrollo está encargado de labores sociales como asegurarse de que se expanda en la mayor medida posible la inclusión digital, que se reduzca la brecha digital y se desarrolle en proyectos de despliegue de infraestructura en países menos desarrollados. A eso nos referimos cuando decimos sectores, miembros del sector, y son estas tres instancias, UITR, UITT y UITD, el esqueleto principal dentro de la estructura de la UITR. Finalmente hay una categoría de membresía especial solo para academia. Y quiero hacer énfasis en la importancia de esta categoría especial porque de alguna manera muestra todo el interés que tiene la UIT en acrecentar la participación íntima, continua, constante del rigor académico del sector académico internacional dentro de las labores de discusión y de deliberación de alto nivel gubernamental que tiene lugar dentro del seno de la UIT y sus tres sectores constitutivos. Adicionalmente quiero resaltar que la voluntad clara de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en incentivar la participación cada vez más cercana y comprometida de la academia mundial dentro de sus labores cotidianas se ve reflejada en la creación de una tarifa especial, un incentivo focalizado hacia este tipo de instituciones académicas y también es bueno considerar que ese incentivo fue creado en 2010, es decir, empezó a tener efecto desde 2010 y tiene lugar hasta 2014 por un periodo de cuatro años en el cual la Unión evaluará la efectividad de la toma de esas medidas. Centremos a continuación en el sector de radiocomunicaciones de la UIT. Como pueden ver este sector está compuesto por una serie de instancias diferentes, la primera de las cuales se señala son las conferencias mundiales de radiocomunicaciones y esto da cuenta de la importancia que tiene esta instancia dentro de la estructura del UIT adicionalmente a esas CMR están las comisiones de estudio y quisiera en ese momento centrarme sobre todo en estas dos instancias, en estas dos categorías organizacionales del UIT. Las conferencias mundiales de radiocomunicaciones son eventos de gran convocatoria que reúnen tanto entidades públicas como privadas de todo el mundo, cada tres o cinco años de acuerdo a lo que los miembros decidan y son las únicas instancias, o es la única instancia mejor, las CMRs, constituyen la única instancia en la que se puede modificar el reglamento de radiocomunicaciones. Le ordenan, por medio de resolución, a diferentes instancias del sector del UITR, por ejemplo, las comisiones de estudio o grupos de trabajo, a que adelanten investigaciones, realicen trabajos, generen reportes o recomendaciones, cuyo resultado sirva como insumo a la siguiente CMR. Al lapso de tiempo entre dos CMRs consecutivas, se le denomina ciclo de estudio. Las comisiones de estudio se reúnen con mucha mayor prioridad varias veces al año, mínimo dos, máximo cinco veces al año aproximadamente, y son espacios concentrados en lo técnico y en realizar informes o reportes o recomendaciones que en últimas, como les decía, deberán servir como insumos a la siguiente CMR. Como se dan cuenta, las CMRs y la mecánica de trabajo que ellas imponen, implican que el espectro radioeléctrico se debe o se planea y se gestiona a nivel internacional sobre una base de mediano plazo y hasta largo plazo, pero nunca en el corto plazo. Y yo creo que de allí se deriva el gran éxito que ha tenido esta aproximación en la historia. Las conferencias mundiales de radiocomunicaciones, como les decía, son la única instancia que puede modificar el reglamento de radiocomunicaciones. En consecuencia, a continuación, voy a ahondar un poco más sobre la estructura de ese reglamento de radiocomunicaciones para que tengan una visión de la diversidad de campos que lo conforman o de componentes que lo constituyen. En primer lugar, tenemos que ese reglamento de radiocomunicaciones, en su versión 2008, es decir, la versión que surgió después de la última CMR, que tuvo lugar en 2007, está compuesta por estos cuatro volúmenes que ustedes ven y además por un anexo adicional relacionado con un apéndice, que es el apéndice 17. El reglamento de radiocomunicaciones está compuesto por una serie de volúmenes distintos, del 1 al 4, el primero de los cuales contiene un articulado que vamos a examinar en detalle a continuación. Estos artículos en su conjunto abarcan una gran diversidad de temas, primero de los cuales el artículo 1 contiene una serie de definiciones muy importantes, por ejemplo, que son radiocomunicaciones terrenales, todo lo que no sea radiocomunicación espacial o radioastronomía. ¿Qué es radiobonometría? Un caso particular de radiodeterminación. De esa manera establece una relación entre los diferentes conceptos a manera de diagrama de bloques, que es bien interesante. También contiene definiciones importantes como, por ejemplo, qué es atribuir una banda, qué es adjudicar una frecuencia o un canal, y qué es asignar una frecuencia o un canal. En resumen, se dice que se atribuyen bandas de frecuencias a servicios de radiocomunicaciones, se adjudican canales o conjuntos de canales a países o a zonas geográficas dentro de los países, y se asignan también canales a estaciones de radiocomunicaciones, a estaciones radiolétricas en particular. Adicionalmente, este artículo 1 del reglamento de radio contiene también definiciones de servicios de radiocomunicaciones, por eso hablamos de los 41 servicios definidos por el reglamento de radio. De nuevo, los servicios son descritos en términos de relaciones entre definiciones de servicios. Y finalmente, también contiene este artículo 1, definiciones de tipos de estaciones asociadas a las definiciones de los servicios, a los que esas estaciones están relacionadas. Fuera del artículo 1, y de sus importantes definiciones, el volumen 1 de artículos contiene una serie de componentes bien interesantes. El artículo 5, por ejemplo, de nuevo hace un cuadro que compara los conceptos de atribución, adjudicación y asignación, establece una división del mundo en tres regiones, región 1 que incluye a Antigua Unión Soviética, Europa y África, región 2 Américas, y región 3 Asia Pacífico con Oceanía, y adicionalmente a eso contiene el cuadro de atribución de bandas de frecuencias intercantiladas. Este cuadro reporta que bandas están armonizadas a escala global entre las tres regiones anteriormente descritas, que bandas están armonizadas para conjuntos de servicios sobre la escala ya regional, dentro de cada una de las regiones, y que bandas están atribuidas a determinados servicios a escala subregional o de conjuntos de países cuyo número puede no ser muy grande. Esta sección es la conocida como de notas internacionales que son referidas dentro del cuadro a través de ese tipo de apuntes. Otro ejemplo de artículo que tiene una finalidad y una utilidad distinta son el artículo 9 junto con el artículo 11. El artículo 9 ya establece su marco procedimental para permitir la coordinación o en últimas el logro de acuerdos entre administraciones respecto a la introducción de nuevas asignaciones que puedan tener impacto sobre otros países o que por alguna razón requieran de reconocimiento internacional. Este artículo 9 se encarga de asegurar que las asignaciones entrantes no vean bloqueada su solicitud de ingreso, así como de proteger las asignaciones existentes. El artículo 9 responde a esta especie de tensión que hay entre lo que existe y lo que se propone de manera... innovadora, digamos, como ingreso al sistema. Por su lado, el artículo 11 establece las condiciones o los procedimientos bajo los cuales una administración que ya haya cumplido con las coordinaciones estipuladas en el artículo 9 solicita a la comunidad internacional, en especial a la Aficina de Terra de Comitaciones, órgano ejecutivo de la sección o del sector UITR dentro de la UIT que registre o que le dé reconocimiento o que formalice más bien el reconocimiento internacional requerido por la nueva asignación. Esa notificación significa entonces la inscripción o implica o se hace para solicitar la inscripción en el Registro Internacional de Defenses o en el Master Internacional de Artículos y Registres de MIFR, por su sitio de ingreso. Pero el reglamento de radiocomunicaciones no solamente establece su marco procedimental como los descritos por los artículos 9 y 11, sino que también imponen o permiten utilizar una serie de limitaciones técnicas de operación, de nuevo para asegurar la coexistencia entre servicios y estaciones que operan bajo esos servicios. Por ejemplo, ese artículo 22 en su subsección 1 contiene una tabla que le impone unos límites de emisiones de densidad de flujo de potencia efectiva a satélites no seccionarios en un servicio específico que es el Servicio Figo por Satélite. Adicionalmente a eso, estas medidas pueden estar basadas en recomendaciones del sector que aunque no son vinculantes sirven como estructura o como base dentro de la estructura de la documentación para en últimas establecer parámetros que sí ya van a tener después una fuerza de vinculantes con los países que acojan el reglamento de radiocomunicaciones como tratado internacional que es y además lo ratifiquen por parte de sus respectivos congresos. Finalmente, les quiero señalar que este reglamento de radiocomunicaciones, dentro de sus diferentes secciones y artículos, también tiene disposiciones especiales para los diferentes servicios que componen o que son descritos en su interior. Por ejemplo, hay un capítulo solamente para servicios aeronáuticos, otro para servicios adictivos y otro para comunicaciones de socorro y de seguridad. Todos esos conceptos están definidos en el artículo 1 como les acabo de decir en algún momento. Eso en cuanto al volumen 1 del articulado del reglamento de radiocomunicaciones. Además hay un volumen 2 con apéndices que también tienen una serie de herramientas de gran relevancia para el día a día de los ingenieros de radio en el mundo. Les quiero mostrar algunos ejemplos sólo para que alcancen a vislumbrar la gran diversidad de temas que pueden ser abordados por los apéndices del reglamento de radiocomunicaciones. El apéndice 7, por ejemplo, determina qué métodos de cálculo se pueden utilizar para determinar las zonas de coordinación o contornos de coordinación en los alrededores de una estación terrena en las bandas de frecuencias casi que todas las convencionales utilizables hoy en día. y en ese sentido ofrece todo un marco conceptual matemático en el mundo. En algunas ocasiones que sirve básicamente como algoritmo paso a paso a seguir por parte de las administraciones para poder utilizar esta herramienta técnico-regulatoria, administrativa, con algún fundamento de ingeniería. Esto es la base de la cual se pueden realizar, se pueden adelantar los procedimientos del artículo 9 de los cuales les hablé hace un momento. Los procedimientos de coordinación, en particular cuando una estación terrena dentro de algún servicio de estatus de gritar se involucra. Desde luego los apéndices ofrecen unos marcos en general, no solamente los apéndices 7 sino otros marcos para poder aplicar el articulado de la fuente de radio en el grupo de minuto. Los apéndices 30A y 30D a su vez son un ejemplo del tipo de temas que podemos ver abordados por un apéndice. Se trata de planes de adjudicación a países para el servicio de radiodifusión por satélite en el caso de los apéndices 30 y 30A y el servicio fijo por satélite en el apéndice 30B. En últimas el apéndice 30A establece los enlaces o las disposiciones de adjudicación para enlaces de radiodifusión, lo que podríamos llamar enlaces de usuario o de servicio. En banda KU, el apéndice 30A contiene las disposiciones para asegurar que hayan unos enlaces de conexión que le den soporte a esa radiodifusión por satélite. En las bandas KU también, en las diferentes regiones y PR. Y el apéndice 30B tiene disposiciones de adjudicación, es decir, un plan de adjudicación para el servicio de radiodifusión fijo por satélite en banda C y banda KU. Finalmente, el apéndice 27 por ejemplo, también tiene un plan de frecuencias pero para el servicio móvil aeronáutico con rutas y información con hexa. De manera que por eso podemos entender que se alude con esta sección del reglamento de radio junto a unos mapos de soporte para de nuevo la aplicación, en este caso de la PNC 27. Versión realizada de la CDMR o World Radio Communication Conference 2007. Por último, me concentraré en las diferencias que hay entre el volumen 3 y el volumen 4. Mire que ambos tienen recomendaciones y quiero hacer énfasis en las diferencias de las recomendaciones que están contenidas en cada uno de sus volúmenes. El volumen 3 contiene recomendaciones de la Conferencia Mundial de Radio Comunicaciones, como les decía, con una gran capacidad de convocatoria y representatividad. En este caso, el volumen 4 contiene recomendaciones del UITR, las cuales no son menos importantes y cuentan con gran reconocimiento profesional pero no cuentan con el mismo nivel de representatividad. En consecuencia, las recomendaciones de la CMR se adjuntan dentro del reglamento de radio como tratamiento internacional de implante sin notas, sin ningún tipo de aclaración, mientras que en estas recomendaciones del UITR se dice que se incluyen en el volumen 4 por separado solo por referencia. Ya entienden por qué se hace esta aclaración acá. Las resoluciones, a su vez, generalmente son órdenes que da la Conferencia Mundial de Radio Comunicaciones a otras instancias del UITR. Muchas veces le da órdenes al sector UITR mismo, a las convenciones de estudios y grupos de trabajo, para que se adelanten determinados estudios que van a ser examinados en sus resultados durante la siguiente Conferencia Mundial de Radio Comunicaciones. Miren un ejemplo de resolución de estas, para ver qué nos puede llegar a decir, por ejemplo, la resolución 749, vamos a ver. Ordena que se hagan unos estudios sobre la utilización de la banda de 800 MHz para aplicaciones de servicios móviles y otros servicios. Entonces, la resolución contiene una sección de considerandos, una sección de preámbulos que tienen una gran información que hay que leerse para contexto, para saber un poco la historia a través de las diferentes CMRs anteriores del estudio que se está ordenando en ese caso. Tiene una sección también dentro de unos preámbulos en la que se reconocen cosas, de nuevo, una informativa, observaciones, hincapies y finalmente una sección resolutoria en la que se toman decisiones o se dan determinadas órdenes. Por ejemplo, pedirle al UITR sus formaciones de estudio y cupos de trabajo como necesidad de su momento a que se hagan determinados estudios, en determinadas regiones, bajo determinadas condiciones y con una determinada finalidad. Para que los resultados pongan en consideración de la siguiente CMR para que se tomen medidas en este caso. Además, le da instrucciones específicas a las administraciones para que participen con contribuciones, o sea, con voz dentro del UITR. E invita también al director de la Aficina de Desarrollo de las Artes de Comunicaciones, o sea, otra instancia, un sector distinto al UITR, que en este caso es el UITD, a que también señale la atención del tema dentro de su sector. Este es un ejemplo de una resolución que lo que puede llegar a tener es una resolución de CMR, las órdenes que puede llegar a dar, y el tipo de estudios que puede llegar a desencadenar, sobre la base de las cuales yo les recomendaría muchas veces que, para ubicarse dentro de algún tema, a la hora de enfrentarse a una resolución, pues comiencen por leerse esa zona resolutoria, esa parte resolutoria, de manera que puedan ver rápidamente el alcance del documento. Con eso terminamos la explicación de los ámbitos que pueden ser tocados por los diferentes segmentos del reglamento de radio, la manera de aproximarnos a esos documentos y, además, el ámbito tan grande que pueden llegar a tocar sus diferentes apartes. De nuevo, la importancia de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones, la siguiente de las cuales será en 2012, en enero, radica en que solamente esas conferencias pueden modificar a ese reglamento de radiocomunicaciones. Se pueden dar cuenta, el UITR tiene una estructura mucho más compleja de la que acabamos de examinar, nos hemos centrado, de pronto, en lo que nos interesa más, pero también hay unas asambleas de radiocomunicaciones que se reúnen una semana antes de las conferencias, que pueden llegar, o que son las encargadas de darle órdenes a las comisiones de estudio en términos de questions, es decir, de decirles qué preguntas abordar, qué temas tratar. Muchos de esas questions, de esas preguntas, tienen origen en las resoluciones de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones, pero no se limitan a ese alcance. También hay una instancia, un examen que es la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, que es una especie de órgano jurisdiccional, o más más que eso, como una especie de tribunal de arbitramiento para resolver casos de aplicación difícil del reglamento de radiocomunicaciones, y tiene el objeto de dar recomendaciones para poder interpretar correctamente ese reglamento. Como guía de interpretación genera una cosa que se llaman las reglas de procedimiento, o rules of procedure. Y bueno, ese es básicamente el ámbito en el que trabaja, casi como un tribunal, un órgano judicial, dentro del UITR. El órgano legislativo sería la CDMR, y el órgano ejecutivo, pues no está aquí listado, pero es una mencionada oficina de radiocomunicaciones o VR, el componente ejecutivo de la estructura. También hay un grupo asesor de radiocomunicaciones, que tiene competencias sobre las comisiones de estudio, pero que se reúne con una mayor periodicidad, que en la asesoridad de radio. Finalmente nos centraremos en lo que más nos interesa, que son las comisiones de estudio. Estas comisiones de estudio, en inglés se conocen como study groups, como pueden ver, tratan una gran diversidad de temas, desde gestión de espectro hasta propagación, desde servicios por satélites hasta servicios terrenales o de radiodifusión, incluyendo también servicios científicos. Cada comisión de estudio tiene una serie, propia a un conjunto de series que le corresponden, por ejemplo, la comisión de estudio 1 sobre gestión tiene a su cargo las recomendaciones y los informes de la serie SM, Spectrum Management. La invitación, entonces, es a que las diferentes partes interesadas en participar dentro de las labores de los sectores del ITR, se involucren dentro de los trabajos, las actividades, de preparación de nuevas recomendaciones y reportes. y además, en la revisión de las recomendaciones y reportes o informes existentes. Las recomendaciones y reportes que están en vigor, pueden ser descargadas de manera libre, gratuita, por parte de cualquier usuario, sin importar su origen. Son completamente disponibles, o están completamente disponibles para el público en general. Se pueden descargar en diferentes idiomas y formatos. Los idiomas oficiales de la UIT, que son estos 6, y cualquiera de los 3 formatos que ven en la página. Sin embargo, cuando una recomendación o reporte, está en proceso de elaboración, cuando no está en vigor, solo se puede acceder por parte de quienes tengan usuarios TIDES. Y aquí la importancia de que las entidades diferentes se hagan, ya sean miembros del sector, o miembros asociados, o miembros académicos, porque solo esas entidades pueden crear usuarios TIDES para sus miembros, para las personas que hacen parte de esas entidades. Por ejemplo, una universidad podría darle usuarios TIDES a sus profesores. De manera que esos profesores puedan enviar contribuciones en nombre de la universidad a la UIT, que sirvan como insumo a las discusiones que en últimas van a tener como resultado. para tomar decisiones o impacto, por ejemplo, sobre la redacción de esos informes que en últimas, de nuevo, tienen influencia porque son los insumos sobre los cuales las conferencias mundiales de radiocomunicaciones toman sus decisiones. Cuando uno quiere acceder a los documentos que están siendo elaborados, entra a la página de la comisión de estudio que le interesa. Como les decía, puede acceder a esos enlaces de contribuciones, cualquiera de los enlaces que dicen TIDES, que solicitan cuentas TIDES, o también puede acceder a ese enlace SharePoint, que es la herramienta de cooperación de colaboración que se utiliza durante las reuniones del UITR, de la Comunicaciones de Estudios y Grupos de Trabajo del UITR. Entonces, para que tengan un vistazo de como luce SharePoint, pues les muestro lo siguiente. Como pueden darse cuenta, es un sitio que se ha organizado también, de acuerdo a la estructura del UITR, sus STADI Groups o Comisiones de Estudio, y sus Working Parties o Grupos de Trabajo. Dentro de Working Parties se selecciona ShareFolder, y por medio de ese enlace se accede a las carpetas que crean los Grupos de Trabajo, en este caso el Working Party 1B, para poder compartir las versiones, los drafts, los borradores, que se van discutiendo. Entonces aquí se comparten, cada borrador queda con una fecha de publicación, con un consecutivo, y todas las versiones revisadas quedan compartidas por medio de esa herramienta SharePoint. También, en la carpeta TEMP, se ponen los documentos, que ya han sido discutidos dentro de los Working Parties, que se decide que ya pueden ser remitidos para su consideración por parte del STADI Group de la Comisión de Estudio. En documentos administrativos hay mucha información importante, porque en esa zona se disponen las agendas o la estructura de los Working Groups, de los subgrupos de trabajo, dentro de los cuales los grupos de trabajo adelantan realmente la labor física de redacción. De manera que esa estructura organizativa, pues se encuentra en esa estructura de Working Groups, dentro de los Working Parties. La pueden encontrar en ese tipo de documentos que están en la carpeta de ADMIN o ADM. Las agendas también, de alguna forma, categorizan o clasifican todas las contribuciones que están en el enlace que les mostré al principio, de acuerdo a un orden del día. Finalmente, pues, hay una carpeta de INFO que contiene información logística, o de visas de participantes de estos puertos. Esto es SharePoint, y de nuevo, para acceder a esto, solo se requiere tener una cuenta TIDES o TIDES, y para ello, pues, hay que pertenecer a una organización que sea miembro de OIT dentro de cualquiera de las cuatro categorías que les mencioné al principio. Con esto, finaliza esta sección, en la que les introduce el reglamento de radiocomunicaciones, a los sectores de OIT, y, en particular, al sector de OITER, que es el encargado, de organizar las conferencias mundiales de radiocomunicaciones, y de llevar a cabo los estudios que esas conferencias mundiales de radiocomunicaciones ordenan. Muchísimas gracias, y hasta la siguiente oportunidad.